Hola, soy Alfonso y os voy a contar el último libro que he leído. Se titula Terror en la clase. Su autor es Tomás Recina, ilustrador es Pablo Tambuzia, edición SM, colección Todos mis monstruos. Tiene 195 páginas. Trata de un niño que es un miedica. Para quitarse el miedo decidió ir a una atracción encantada. Debajo descubrió que había unos monstruos. Los monstruos le ayudaron a que se le fuera el miedo. Entonces, al final volvió a casa sin miedo. Este libro me ha gustado mucho y os lo recomiendo. Me despido con mi frase preferida, que es Un libro es un amigo. Disfruta de él.